Con los cambios en el sistema de salud es muy importante que tengamos la información correcta. Les habla Carlos de los Ramos y bienvenidos a Comcast Newsmakers, edición en español. Ahora tenemos con nosotros a Rosa Rivera, directora de operaciones de Henrietta Johnson, centro médico aquí en Wilmington. Bienvenida Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer aquí. Gracias. Y hablemos acerca de estos cambios y cómo estos cambios a nivel nacional en el sistema de salud están afectando a centros médicos como Henrietta Johnson. Bueno, en estos cambios para nosotros ha sido positivo desde el punto de vista de que muchos de los pacientes que han estado en seguro ahora tienen su seguro médico. El problema que hemos visto en algunos de los pacientes que ahora tienen seguro médico es no saber cómo navegar el sistema de salud, porque han estado mucho tiempo fuera del sistema de salud. Entonces, centros como Henrietta Johnson toman esa oportunidad para ayudar al paciente. Bueno, hay ciertos cambios que han pasado a nivel nacional, pero también hay cambios a nivel local. Y uno de los cambios que ha dado el centro médico Henrietta Johnson ha sido de Rosa Rivera, que era su CEO y presidenta, ahora es la jefa o directora de operaciones. Entonces, ¿cómo reflejó esos cambios dentro de la organización? Bueno, primero vamos a hablar del por qué. ¿Por qué Rosa Rivera decide esto? Rosa Rivera lleva 27 años en Henrietta Johnson Medical Center y 10 años como la directora del centro. Y anteriormente, la directora del centro estábamos trabajando en operaciones, era lo que yo hacía. Entonces, hubo la oportunidad de volver a cambiar, hacer un cambio, a regresar a lo que yo hacía antes, que en realidad es mi pasión, es lo que me encanta hacer. Y creo que soy mucho más productiva en esa área. Así que, traer un nuevo CEO ha sido algo, un cambio bueno para la organización. Y una posición para mí donde estoy ahora que me gusta, me gusta lo que hago, y estoy trabajando con los pacientes mano a mano, eso me encanta. Entonces, es la pasión de realmente estar dentro de la comunidad de Rosa Rivera que provoca este cambio. Ahora, ¿cómo ha afectado este cambio dentro de la organización? Bueno, dentro de la organización tenemos el nuevo director que viene, viene con experiencia, que ha trabajado en centros anteriores, o viene alguien con nuevas ideas, que es siempre muy saludable para una organización. En cuanto a mí, pues, para la organización estoy ahí en una posición diferente, pero a la misma vez tomando decisiones importantes que tienen que ver cómo estamos bregando con los pacientes, cómo estamos ayudando a promover la salud dentro de nuestros pacientes. Entonces, ha sido un cambio muy positivo. Muy positivo, especialmente porque Rosa ahora está directamente en contacto con los pacientes. Hablando de esto, ¿cómo se podrían conectar los pacientes o los que desean ser pacientes de Henrietta Johnson con el centro médico? Siempre deben llamar para hacer una cita o pueden entrar. Saben que tenemos los servicios de medicina general, tenemos los dentistas, tenemos, son varios los servicios que hay disponibles, incluyendo ahora salud mental. Sabes que el centro ha seguido nuevos fondos para implementar un programa de salud mental. Solamente llamando, haciendo una cita o yendo al local, a cualquiera de las dos localidades que tenemos, pueden entrar a ser pacientes. Y aún con la reforma, sabemos que todo el mundo debe tener seguro, pero aún así no todo el mundo tiene aseguranza médica. Así que también estamos disponibles todavía para esos pacientes que no tienen todavía su seguro médico y pueden recibir los servicios ahí. ¿Cuál es el nuevo proyecto que en el 2015 viene para Henrietta Johnson? Hay varios proyectos, pero tenemos el de implementar el salud mental. También tenemos la posibilidad de abrir un centro nuevo en la parte norte de Wilmington, que sería en Clayman. Estamos muy contentos de que podremos tener una tercera. ¿Un desafío para el 2015? Sí, desafío, pero vamos en puesta. Pero va a seguir adelante entonces Henrietta Johnson. ¿Alguna forma que podríamos dar un mensaje a los clientes o pacientes de Henrietta Johnson? A los pacientes que están ahora con Henrietta Johnson sabemos que tenemos muchos médicos nuevos. Es siempre muy bueno para eso. Y los nuevos cambios. Y Rosa, muchísimas gracias. Y perdón la interrupción. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por abrirnos de esa ventanita de su televisor para llegar a sus hogares semana a semana. Hasta la próxima.